Hola a todos los televidentes, sean bienvenidos al nuevo sorteo El Motilón. Hoy es primero de febrero del 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9963. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, el día de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizado! Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerden que esto cuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer cuáles son las balotas ganadoras para el día de hoy. Iniciamos con el número 8, seguido del número 5, continuamos con el número 2 y finalizamos con el número 2. Señores delegados, el siguiente sorteo, las balotas ganadoras son para el premio mayor 85-22. Y para el siguiente, el superpleno y el pleno son 52-2. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! Felicidades a todos los ganadores. Recuerden que tenemos un besito nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo, el motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerden seguirle apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para todos! Gracias.